Llevando una mochila con rencor y estados de ansiedad Comparte unas golosinas que te hacen reír con electricidad Procrastina fácil y delira, suele soñar despierta Sus palabras tienen sabor multifrutal Calecita de pensamientos, películas que nunca van a estrenar Tropiezan cualquier momento y se fija en eso que nunca vas a notar Sueña que le regalen un cassette con una playlist que diga que todo está bien Escuchándola desaparece El drama de Pisces es angustia sentimental Una marea emocional que te sacude con sus olas El drama de Pisces es angustia sentimental Una marea emocional que te sacude con sus olas El drama de Pisces es su forma de ver Su forma de ser Su forma de querer Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!